Fue solo un comunicado, no hubo una ceremonia como inicialmente se había ideado, como tradicionalmente ocurre, tampoco una actividad pública que marcara este importante hito. Finalmente la promulgación del proyecto que permite el retiro del 10% de fondos de pensiones fue privada y solo se informó a través de un texto de siete líneas. Ingresará a la Contraloría General de la República el día lunes a primera hora para su toma de razón. Sobreapuesta en escena tras el duro golpe que recibió el gobierno en el Congreso, donde el proyecto, al que siempre se opuso, recibió un abrumador respaldo. Vamos a tener que conversar con los partidos, con los presidentes de los partidos, vamos a tener que sacar las lecciones de esta mala semana y a partir de eso, junto con levantar la mirada, dar vuelta a la página y empezar a hacer las cosas muchísimo mejor, porque tenemos que hacerlas mejor. Hoy se habla de una nueva etapa, un nuevo trato entre los partidos y entre estos con el gobierno. La pregunta es si este ciclo se debe materializar con los ministros actuales o si es necesario un cambio de gabinete que incluya al jefe político, el ministro del Interior. Y el técnico es el que escoge quiénes son los 11 jugadores que entran a la cancha. Mientras contemos con la confianza del técnico, como se dice, vamos a seguir en la cancha con todo el compromiso. Bueno, si estoy acá es porque obviamente cuento con la confianza del técnico y mientras la tenga voy a seguir absolutamente comprometido con mi deber como ministro del Interior y Seguridad Pública. La promulgada ley del retiro del 10% sigue provocando reacciones, corolario de un sinnúmero de pugnas internas en Chile Vamos, recriminaciones mutuas y públicas, diferencias, que terminaron con el proyecto aprobado contundentemente gracias al apoyo de cinco senadores oficialistas en la Cámara Alta y 35 diputados de Chile Vamos que no consideraron la opinión del gobierno. Las críticas al comité político no se hicieron esperar por la derrota que sufrió el Ejecutivo. Nuestro gobierno tiene un comité político que es un buen comité político. ¿Qué tenemos que hacer entonces, en mi humilde opinión? Juntarnos a trabajar, ver qué pasó, por qué estuvimos en canales distintos, por qué tuvimos sintonías distintas. Chile Vamos tocó fondo y requiere cambios con hechos y no palabras que permitan un nuevo ciclo de entendimiento y confianza entre los partidos. Desde que comenzó la crisis, los cuestionamientos más duros en contra del ministro del Interior vinieron desde la UDI. Esta falta de conducción que en ocasiones la vemos bastante confusa. Tras lo ocurrido en el Congreso, las críticas por el rol jugado por el comité político se intensificaron. Acá se requiere un cambio en la conducción política del gobierno. Y eso implica que se involucre tempranamente en la tramitación de los proyectos de ley. No podemos tener más un Ejecutivo que llegue a destiempo al Congreso Nacional. Más que cambio de nombres, lo que se requiere es un cambio de actitud. Porque el gobierno ha escuchado poco. Si es que sobrevive este comité político, y es necesario recordar que fue cambiado recientemente, tendrá que buscar un nuevo trato. La pregunta es una, si está o no disponible. Pero la respuesta es súper simple. Yo soy senador, soy electo y siempre el presidente de la República el que toma ese tipo de decisiones. Me ha tocado pasar por esta situación de rumores o especulaciones de cambio de gabinete muchísimas veces. Es parte, digamos, del debate político, el debate público, es comprensible. Pero yo creo que en esto, yo lo he dicho una y otra vez, tiene poco sentido especular. Si en un régimen presidencial el presidente es quien define su elenco. Complejo momento para el gobierno y para los partidos de Chile Vamos. Un nuevo trato que provoca una pregunta. ¿Se generará con solo un cambio de actitud o con un cambio en el equipo? La última palabra la tendrá el presidente de la República.